Bienvenidos al canal de youtube de zonared.com Soy Sosellosa, bienvenidos a una nueva edición del blog de Zona Red La semana pasada hablábamos de Wii U de cara al E3, que debería hacer Nintendo Os había adelantado que en las semanas posteriores antes del E3 Iríamos hablando, dedicando otro pequeño espacio al papel de Playstation 4, de Sony Y otro día al papel de Xbox con Microsoft Sin embargo, me tomo la libertad de saltarme esta hoja de ruta Porque esta semana salió una noticia yo creo que muy importante Y que merece ser comentada en este espacio Que es el tema de Xbox sin Kinect y 100 euros más barata Y es que a mediados de semana se anunciaba a través de Xbox Wire Lo que muchos llevan pidiendo y otros tantos vaticinando Desde que salió Xbox One al mercado Incluso desde que la consola fue anunciada Como sabéis, ahora mismo si tú te vas a una tienda Te tienes que comprar Xbox One con Kinect por narices A un precio de 500 euros con Titanfall Es ahora el pack estándar, es juego, consola, Kinect, 500 euros Pues bien, a partir del próximo 9 de junio Coincidiendo, sospechosamente no Coincidiendo con la conferencia de Microsoft en el E3 Con el día de conferencias dentro de lo que es el E3 2014 Comenzará a comercializarse una consola, digamos, estándar Que incluirá solamente lo que es Xbox One con mando Se deshace de Kinect y baja en su precio 100 dólares Baja en su precio 100 euros Y la encontraremos por 399 euros 399 dólares Igualándose al precio de PlayStation 4 Ahora, la pregunta que os hago No es si esto fue una mala Si esto fue una buena decisión La pregunta que os hago es ¿Este movimiento es suficiente por parte de Microsoft Para incrementar las ventas de la consola? Es decir, estos 100 euros Igualar el precio con PlayStation Quitándose el Kinect del medio ¿Es suficiente para que Xbox One cace en ventas a PlayStation 4? Esta es la pregunta que os hago esta semana La que os planteo, ¿no? Podéis contestarla en los comentarios del vídeo Y es que también leíamos en Zona Red A lo largo de estos días Que un grupo de analistas Vete tú a saber quién, ¿no? Porque esto de los analistas Al final todo el mundo puede ser analista Y es un cajón desastre Pero un grupo de analistas Vaticinaba que dentro de un año Dentro de dos años No recuerdo exactamente Xbox One habría superado A PlayStation 4 en ventas Cuando ahora PlayStation 4 En solo 6 meses Que llevan estos nuevos sistemas a la venta Le ha sacado una ventaja A la plataforma de Microsoft De 2 millones de unidades ¿No? Que se dice pronto Entonces La cuestión es Pues os voy a contar Cómo veo yo esta situación Y qué implicaciones creo que tiene ¿No? Por un lado Creo que era un movimiento predecible Creo que era un movimiento necesario Microsoft empezó con muy mal pie Esta generación Con el tema del DRM Eso lo eliminaron La cosa mejoró Pero aún seguían siendo 100 euros 100 dólares Y es una diferencia de precio Yo creo que Bastante considerable ¿No? PlayStation 3 Sin ir más lejos En sus primeros estadios A la venta En sus primeros días De comercialización Lo tuvo muy difícil Justo también Por ese desorbitado precio De 600 euros Y no fue hasta que Bajó a unos 400 euros Creo que fue la bajada Con ese modelo De 40 gigas Cuando de verdad Se pegó Un revuelo Y cuando cambió Completamente El rumbo Y el tono De la consola Ejemplos más recientes Los encontramos En Nintendo 3DS La portátil de Nintendo Que salió a la venta Por 250 250 euros 250 dólares Y no fue hasta Aquella rebaja de precio Con todo el programa De embajadores Cuando también El tono de la consola Cambió En aquel momento Ya estábamos Ya preparando La caja de pino Para la portátil Tridimensional de Nintendo Y mírala donde estaba Y mírala donde está Hoy día También creo Evidentemente Que No es suficiente Con una rebaja de precio Sino que los videojuegos Son al final Lo que terminan Por vender consolas Entonces acaba siendo Una cosa pareja Una cosa conjunta Entre dos elementos Un catálogo interesante De exclusivos Que es Lo que veremos En el E3 Por parte de todas las compañías Y también una bajada de precio Pero sí que considero Que para que esta generación Comience Para que esta generación Arranque de verdad En el sentido estricto De la palabra Y realmente acudamos A una guerra O se dé un escenario En el cual En el cual se podría desarrollar Una guerra Entre Playstation 4 Y Xbox One Una guerra de tú a tú Necesitaban De manera clara Reducir el precio Yo creo Y esto es una opinión Personal Que lo ideal El movimiento Realmente lógico Por parte de Microsoft No es Ni el primero De los 500 euros Con Kinect Ni el de ahora Sin Kinect Con 400 euros Sino que Lo lógico Lo natural Y lo que yo creo Que hubiese funcionado bien Es De salida Xbox One Junto a Kinect Por 450 Al final Sería muy fácil De argumentar Son 50 euros De diferencia Pero tienes Kinect Son 50 euros De diferencia Pero tienes Kinect Parece más plausible 100 euros A mi me parecía Una brecha Demasiado grande Y así fue La manera en la cual Sony presentó El precio de Playstation 4 En el E3 Que era aquello Luces, colores Y fuegos artificiales Sabían que estaban Petándolo muy fuerte Y al final En las tiendas En las tiendas Se ha visto Pero la pregunta Que planteamos hoy ¿Es suficiente Con esta bajada De precio Para cambiar El rumbo De la consola? Yo creo que no Yo creo que la clave Está en los juegos Y esto es lo que veremos En el E3 Y esto es lo que veremos En nuevas ediciones Del blog De Zonared.com De lo que no cabe duda Y aquí Es seguramente El mensaje Que yo os quiero dejar En este En este pequeño blog En este pequeño diario De zona red Es de lo siguiente Si tenemos la suerte De llegar a una generación En la cual Las plataformas Están muy igualadas Si tenemos la suerte De llegar a una generación En la cual La guerra Es cara a cara Playstation Xbox Con un precio igual Lo que vamos a conseguir Los jugadores Tanto Los poseedores De una Playstation 4 Como los poseedores De una Xbox One Es que Sony Y Microsoft Se vuelquen Con las licencias Se vuelquen Con los videojuegos Nosotros Al final Que se vendan Más o menos Consolas Nosotros Como jugadores Es una cosa Que nos tiene que importar Muy poco En la medida En la cual Se vendan suficientes Para tener una viabilidad En el sistema Y sigan saliendo juegos Si hay una guerra Encarnizada Una guerra Tú a tú Una guerra Frente a frente En todo lo que es El hardware Lo que vamos a encontrar Es que la diferenciación Entre una y otra marca Van a ser Los videojuegos Van a ser Los juegos Van a ser Las IPS Van a ser Las exclusivas Y yo creo que eso Es algo en lo que Todos salimos ganando Así que A mi solo me queda Aplaudir Este cambio En el rumbo Porque creo que va a favorecer A los usuarios De Playstation Y también a los de Xbox Vamos a repasar Algunos comentarios Que dejasteis A la cuestión De Wii U La semana pasada Que era ¿Cómo puede Nintendo Dar la vuelta a Wii U? Y la verdad Que tenemos Tres posturas Yo creo que Muy interesantes Tres posturas Diferentes Y tres puntos de vista Por un rado Tenemos a Juan R El amigo Juan Ra Que comenta Que para él La clave está En el precio Y se va hasta los 150 euros Cree que es una consola Wii U Muy interesante Para complementar Una Xbox Para complementar Una Playstation 4 Y que a un precio Atractivo Pues llevaría Muchos jugadores A comprársela Para hacerse Con esos juegos Exclusivos Que al final Todos nos interesan Tenemos ahí Mario Kart A la vuelta de la esquina Con muy buenas reviews Hasta la fecha Por otro lado El amigo Danny Block Pro Nos comenta Una posibilidad Que se barajó Durante mucho tiempo Y que iría un poco En la dirección De la situación De Xbox One Con Kinect Y nos comenta La posibilidad De que Wii U Se deshiciese Del Gamepad Y las funciones Del Gamepad Las lanzasen A aplicaciones Similares A Smart Glass De Xbox Es decir Que la segunda pantalla En lugar de ser Solamente la segunda pantalla Del Gamepad Que se pudiese prescindir De este Que parece ser Que es lo que infla El precio de la consola Se podrían abaratar Los costes Y la gente En su móvil En su tablet Podría manejar Estas funciones Tactiles Es una cosa Que se lleva hablando Yo creo que también Desde los primeros días De Nintendo Wii U Y por otro lado El amigo Legio Ferrata Habla de los juegos De licencias De Star Fox De Metroid De nuevo catálogo De más juegos Para Wii U Y ahí Yo creo que es una de las claves Para mí Y yo Eso es algo que mantengo siempre Una consola No es el hardware Una consola No es la potencia Una consola Son simple Y llanamente Los juegos Y hoy Más que nunca Que estamos Rotos y muertos Con el catálogo Indie Pues eso no necesita De gran potencia Pero al final Son los juegos Las propuestas Las ideas Las experiencias Lo que verdaderamente Hace una consola Y ahí Nintendo también Necesita trabajar Hasta aquí El vlog de hoy Espero que os haya parecido Una reflexión interesante Os invito a participar Nos vemos en nuevos vídeos Del canal de YouTube De Zona Red Suscríbete Adiós Adiós